MIGUELA. LOS FANÁTICOS DE ELVIS PRESLEY ESTÁN DISFRUTANDO DEL FESTIVAL ANUAL QUE SE CELEBRA EN SU HONOR, ESTO EN PARKS EN AUSTRALIA, POR 25 AÑOS DECENAS DE IMITADORES DE TODO EL MUNDO HAN INUNDADO LAS CALLES DE ESTA CIUDAD PARA RECORDAR AL REY DEL ROCK AND ROLL, LOS FANS LLEGAN EN EL EXPRESSO ELVIS Y POR UNA SEMANA SOLO SE HABLA, SE RESPIRA, TODO, SE BEBE TODO.